La Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe del UNESCO instó a los gobiernos latinoamericanos a intensificar esfuerzos para mejorar el aprendizaje de los estudiantes y hacer efectivo el derecho a la educación de calidad. Lamentablemente Honduras es uno de los países que se ve más afectado por esta problemática, la cual incluye altos niveles de exclusión. Según las cifras de UNESCO, que informe referido, más de un millón de jóvenes y niños, adolescentes, están fuera del sistema educativo. Más allá de las cifras, sin desconocerlas, es obvio que si la educación es un derecho universal, entonces debería existir inclusión plena al sistema educativo. El estudio sugiere que una alta proporción de los niños de la región se están quedando atrás. En Honduras, al menos el 17% de la población posee analfabetismo y en general la deficiencia educativa es muy alta. En el campo educativo estamos inmersos en la peor desgracia de los últimos años. Los números son fríos, son tenebrosos. Más de casi 3 millones de niños y jóvenes excluidos del sistema educativo. Falta de inversión. Nunca ha sido prioridad para estos últimos gobiernos la educación. Y hoy queremos apostarle por transformar la educación del país. volver con la matrícula gratis, la merienda escolar, que son algunos incentivos, pero que no van a resolver todos los problemas de educación. Hay que volver con esto, pero hay que ver programas innovadores, transformar el currículo nacional básico, un verdadero cambio, una transformación total. Que no solo pensar en el magisterio, no. Aquí tenemos que pensar en los niños, los jóvenes, pensar en los padres de familias, en un conjunto como sociedad. Ante los estudios realizados por UNESCO, es sumamente importante que el próximo gobierno actúe con inmediatez para revertir las falencias y deficiencias en el sistema educativo nacional, para fortalecerlo y así poder darle la calidad educativa a la población y no formar parte de tan lamentable situación de la educación en Latinoamérica. Para UNED Noticias, Isaac Corea.